A los que les gusta el ciclismo de montaña, la comunidad de Barrio Valverde está organizando una actividad recreativa de 13 kilómetros. Las personas se pueden inscribir hasta el propio día de la prueba. Tenemos una ruta bastante cómoda para todos los participantes de todo tipo, tanto profesionales como principiantes, familiar completamente. Inicia la fecha de mañana, la inscripción vale 10.000 colones y los esperamos a todos ahí con mucho gusto. Todo lo recaudado en esta recreativa MTB va para la capilla de este barrio generaleño. Son 13 kilómetros alrededor, unas puestas manejables ahí para todo el mundo y después ya es muy plano. Tenemos la ruta saliendo del barrio, luego Pedregoso, Villanueva, salimos al Alto de Villanueva y salimos por Balcambú, acá era Pedregosito y regresamos a Pedregoso por la calle de Calaqui. La idea es no andar tanto las carreteras principales con seguridad, entonces se hace esas rutas alternas y tratando de que todo el mundo pueda hacerla con facilidad. La actividad arranca desde las 7.30 de la mañana y habrá un sorteo de una bicicleta. Igual contamos para la actividad, se les va a dar un almuerzo, vamos a tener asistencia en un puesto después de la media gira, digamos, va a dar un puesto de asistencia con frutas y agua y vacaciones. En esta comunidad esperan una gran participación.